hola mi gente bienvenidos a un nuevo vlog de pico para mí de nosotros hoy estamos todavía en pública esto estamos aprovechando y visitando mucho aquí aquí estamos en horno salvaje mi gente estos picochos están excelentes exquisitos se me hace la boca agua miren vamos a conocer a esta mujer emprendedora y luchadora que son de los que se están quedando aquí en la isla y quieren mirar sacar así conocen dar dar cositas bellas y preciosas y que más en un chocolate que sea vegano y que sea totalmente saludable que es lo que me gusta así que miren vamos allá a conocer a porno saludar que nos tiene el horno salvaje miren estamos aquí en horno salvaje mira qué delicia esos bizcochos y aquí estamos cuéntanos chica de qué trata horno salvaje de esta morada está creado lado en los salvajes son postres orgánicos pegados con balón nutricional se trabajan con productos agroecológicos orgánicos y nada lo hacemos para que podamos seguir disfrutando estas posibilidades pero los daños que hay cuéntanos aquí que tiene en ella este es de triple chocolate tiene jengibre y tiene clavos este de al lado es de remolacha remolacha tiene jengibre y tiene especias la cobertura es de nueces este de acá es de zanahoria con remolacha y jengibre y tenemos uno de los favoritos que es triple chocolate está hecho a base de chocolate oscuro orgánico y tiene una cobertura bien parecida a lo que es la nutella pero es una nutella vegana y saludable pues que la podemos disfrutar oh my god también esto es con harina integral y la azúcar que se utiliza para el grosor es el horno de rico miren gente si usted quiere un bizcocho saludable aquí es que es con horno salvaje diles donde te podemos encontrar redes sociales ya estamos en instagram bajo horno salvaje y también si quieres conseguir tus pedazos de bizcocho estamos en obligado café en plazo al medio y ahí pueden conseguir a jueves fresquecillos que rico mienta así que ya tienen aquí mira una opción excelente horno salvaje así que miren visiten la embusca la embusca la embusca la embusca en instagram así que gracias chica y mucho éxito y